Alejandro, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, UCIS, anunció un fuerte aumento en las tarifas para trámites migratorios. Los mayores cambios afectan los trámites de visas basadas en empleos y permisos de trabajo. La agencia, que financia el 96% de su operación con las tarifas migratorias, ha enfrentado una creciente carga de trabajo y críticas por las demoras en tiempos de respuesta. ¿Quiénes se verán afectados? Alessandra Martín tiene la noticia desde Miami. Muy buenas tardes, Alessandra. Muy buenas tardes. Pues así es, las subidas más importantes se dieron en el denominado, perdón, el 601A. Y eso afecta a todas las personas que entraron de forma irregular al país, es decir, afecta a millones de indocumentados. Y buenas noticias para aquellos que puedan solicitar la ciudadanía, porque costará 15 dólares más baratos. Y en general, todos los trámites que se hagan en línea, que se hagan en Internet, son un poco más baratos. Y es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, UCIS, por sus siglas en inglés, ha anunciado en el día de hoy estas subidas, que no se daban en siete años. Escuchemos cuál es el motivo que hay detrás de estos aumentos. Vamos a ver qué es lo que dijo la directora de esta agencia de inmigración. Por primera vez en más de siete años, UCIS está actualizando nuestras tarifas para satisfacer mejor las necesidades de nuestra agencia, lo que nos permite proporcionar decisiones más oportunas a aquellos a quienes servimos. A pesar de años de financiamiento inadecuado, la fuerza de trabajo de UCIS ha hecho grandes progresos en el servicio al cliente, la reducción de atrasos, la implementación de nuestros procesos y programas y la defensa de la equidad, la integridad y el respeto por todos los que servimos. Y ahora vamos a ver el siguiente gráfico porque hemos seleccionado algunos de esos aumentos en asesoría de un abogado de inmigración. Empecemos con la tasa del proceso de registro H1B, la de negocios, que pasa de 10 dólares a 215. La petición de familiar extranjero a partir de ahora costará 625 dólares. O la exención, el denominado perdón que comentábamos al inicio, costará 795 dólares. Y finalmente, la solicitud de registro de residencia permanente pasa de costar 1.140 dólares a 1.440 dólares. Pueden revisar todas esas nuevas tarifas a través de la página web www.ucis.com. Ahora bien, muchos se preguntan si estos aumentos ayudarán a paliar la crisis en las cortes con casi 3 millones de casos de inmigración estancados. Vamos a ver qué es lo que dijo el siguiente abogado de inmigración. Escuchemos. La idea de subir los precios es para poder fondear todas las solicitudes que se hacen, que tienen que ver con la relación entre los familiares y las peticiones de negocios. Este dinero no va a afectar los tiempos de las cortes porque eso tiene que ver con un presupuesto distinto. Esto puede ayudar, sin lugar a duda, a que se tramiten todas las solicitudes, por ejemplo, de las I-130, las relaciones de padres, hijos e hermanos, un poquito más rápido, porque sí hay un rezago bastante importante en estas solicitudes, las residencias también y las solicitudes de visas de negocio. Pero esto no va a impactar a las cortes en la manera que tal vez lo están diciendo. Justicia ha dicho que aunque los aumentos de tasas anunciados hoy permitirán compensar mejor los costes generales, dice que es necesaria la financiación del Congreso para paliar los efectos de la crisis migratoria. Esto es todo de mi parte. Soy Alessandra Martín, desde el sur de la Florida. Regreso con ustedes a los estudios.